Saludos señores, muy buenas noches desde el Estadio Santiago Bernabéu, estamos ante el mayor espectáculo que el fútbol español nos puede ofrecer. Se enfrentan Real Madrid y FC Barcelona en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. En la ida, el Barça hace una semana se impuso al Real Madrid por 3 goles a 2 y ese será el resultado con el que arranquen ambos equipos en este encuentro de vuelta, rodeado como ha sucedido en anteriores enfrentamientos entre el Madrid y el Barça esta temporada de una espectación sensacional. Aproximadamente unos 100.000 espectadores están ahora en los graderíos del Estadio de Chamartín, pero es que hay también mucho público que todavía guarda la entrada al Estadio en los exteriores del Santiago Bernabéu. Con un terreno de juego en buenas condiciones, una noche con una temperatura muy agradable y todo preparado para que dé comienzo esta tercera versión de la temporada de un Madrid-Barça. Hasta el momento se han enfrentado en dos ocasiones en la Liga, aquí en este mismo recinto. El Real Madrid ganó por dos goles a cero en el encuentro de ida, el ya reseñado de hace una semana en el Camp Nou. Fue el Barça el que se impuso por tres goles a dos. Barcelona, que como pueden ver, salta ahora al terreno de juego. Las novedades más importantes del FC Barcelona son la presencia de Juan Antonio Pizzi como delantero. Pizzi que ha marcado siete goles en el Campeonato de Liga y se supone que algo más retrasado va a estar Ronaldo, cuando en este instante hace su entrada en el campo el Real Madrid. Ambiente de gala en el Bernabéu en el momento en el que el Real Madrid ha entrado en el terreno de juego. Les decíamos que la novedad que presenta el equipo de Fabio Capello es que otra vez se ha vuelto a decidir por Amavisca, ha dejado fuera del equipo a Víctor. De esta manera el Real Madrid repite el mismo equipo que se enfrentó en la ida al Barça. Mientras que en el Barça sí hay variaciones porque ya les reseñábamos que Fernando Couto va a estar en el eje de la zaga acompañando a Logan Blanc, mientras que Juan Antonio Pizzi hoy va a ser el delantero del Barça o el jugador que acompaña a Ronaldo como el hombre más adelantado en el cuadro blaugrana. Así pues, el Madrid que va a jugar con Ilner en la puerta. En la defensa estarán Panucci, Alcorta, Hierro y Roberto Carlos. En el centro del campo, Amavisca, Seidor, Redondo y Raúl. Y como delanteros, Miljatovic y Zuccher. Por lo que respecta al Barça, Víctor Bahía en la puerta. Y tenemos a Julio Iglesias que va a hacer el saque de honor. Un reconocido madridista. Víctor Bahía estará en la puerta. En la defensa, Sergi, Blanc, Fernando Couto y Ferrer. Por delante, Luis Enrique, Guardiola, Popescu y Figo. Y como delanteros, Ronaldo y Pizzi. Ahí están los capitanes de ambos equipos. Popescu en el Barça, Fernando Hierro en el Real Madrid. El colegiado del encuentro será el asturiano Díaz Vega. Nombre que ha dirigido ya con este cuatro encuentros entre el Madrid y el Barça. Y hasta ahora, curiosamente, el Barça nunca ha ganado al Madrid con Díaz Vega como colegiado. Aunque este no deja de ser un dato para la estadística. Ya se ha realizado el sorteo inicial. Ahí tenemos a Juan Antonio Pizzi. Una de las grandes novedades que presenta este partido. El Real Madrid. Como pueden ver, colocado a la derecha en la imagen. El Barça a la izquierda. Y se va a proceder al saque de honor. Con la entrada de Julio Iglesias en el Estadio de Bernabéu. Julio Iglesias que, insistimos, va a realizar el saque de honor. Será segundos antes de que dé comienzo el partido. Ahí están, entre otros, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. También el alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano. Y veíamos al presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Hoy, como suele ser habitual, el presidente del Barcelona, José Luis Núñez, no sigue a su equipo fuera. No es que no venga el Bernabéu. No sigue a su equipo en la mayoría de los desplazamientos. Y tampoco está el vicepresidente del FC Barcelona, el señor Gaspar. Hemos visto el saque de honor de Julio Iglesias. Unos instantes tan solo para que dé comienzo el partido en Madrid. Ahí está Miljatovic. Que es el tercer máximo goleador del Real Madrid en la liga. El máximo goleador del Madrid es Zucker, con 16 goles. Miljatovic tiene 9, pero por delante de él está Raúl, que ha marcado 10. Mientras que el máximo goleador del Barcelona es Ronaldo, con 18 goles. Ronaldo que fue autor de uno de los tres goles que el Barça le marcó al Madrid en la liga. Recordemos aquí el resultado, 3-2. Los goles del Barça anotados por Ronaldo, Guardiola y Giovanni. Y por parte del Real Madrid los goles fueron de Hierro y Zucker. Ahí está Fabio Capello. Y todo preparado para que dé comienzo el partido. Va a ser el Real Madrid, el equipo que coloca la pelota en el juego. Están cayendo, ahí tienen a Víctor Bahía. Están cayendo bastantes objetos sobre la portería. Con Pizzi y Couto como titulares. A punto de comenzar el encuentro. Vemos a Zucker y a Miljatovic junto a la pelota. Y está Manuel Víaz Vega, un empleado de banca que lleva ya en primera división desde la temporada 87-88. Zucker y Miljatovic junto al balón. Comenzó el partido en San Martín. Ha puesto el balón en juego el Real Madrid. Es Fernando Hierro. Golpeó Hierro. Que buscaba por la derecha la internada de Miljatovic. Ha habido falta de Couto. Falta a favor del Madrid. Tendrá que poner la pelota en el juego el equipo local por medio de Panucci. Que ha jugado ya tres partidos en la liga y uno en la copa con los madridistas. Panucci va a poner el balón en juego. Están esperando dentro del área Raúl Zucker y Miljatovic. Ahí vemos precisamente a Zucker y a Miljatovic. Cuando ha golpeado Panucci. El remate, fuera. Ya golpeado con la cabeza. En esa acción a Mavisca. Pero el balón se fue como vieron a la derecha del portal de Víctor Bahía. Que ha sido duda durante los últimos días. Pero definitivamente ocupa la portería titular del FC Barcelona. Es Couto. El que ha tocado para Ferrer. Delante de él está Raúl. Retrasa Ferrer para Blanc. Golpeó Blanc hacia Pizzi. Ha llegado Hierro. Después Seidor. Pero hubo falta de Fernando Hierro. Había aplicado la ley de la ventaja Díaz Vega. Pero al ver que la pelota se la llevó el Madrid. Después señaló la falta de hierro. Ha sacado Guardiola. Guardiola para Luis Enrique. Retrasó la pelota Luis Enrique. Presiona el Real Madrid. Es Couto. Couto para Guardiola. Después ha tocado Popescu. Muy rápido ese juego del Barcelona. Que era bastante difícil de llevar. El balón siempre está bien. Pero hacerlo con tanta velocidad es muy complicado. Aún para jugadores de la calidad de los que tiene el Barça. Pedido un poco de tranquilidad Luis Enrique. Ha sacado el balón Hierro. Hierro para Roberto Carlos. Corre Zuccher. Ha logrado superar a Blanc. Que ha tocado la pelota para Vítor Bahía. Ante la presión de Miljatovic. Y el propio Zuccher. Sacó Vítor Bahía al salto Roberto Carlos. Ha llegado Pizzi. Lo hizo después al corta Hierro. Falta de Pizzi a Fernando Hierro. Dos jugadores internacionales de la selección española. Esa es la falta de Pizzi a Hierro que ha señalado Díaz Vega. Primeros instantes de juego en el Bernabéu. Roberto Carlos para Redondo. Salía a presionar Guardiola. Redondo corre Roberto Carlos. Ha tapado muy bien Ferrer. Y será saque de puerta. Toda una locomotora. Roberto Carlos por el lado izquierdo. Jugador que revienta la banda izquierda. Y hoy se va a encontrar una y otra vez con Ferrer en esa zona. Suponiendo que Roberto Carlos suba mucho al ataque. Ha sacado Vítor Bahía el balón para Figo. Tocó también Seidor. La apertura a la izquierda ha sido de Popescu. Corre Sergi. Sigue Sergi con el balón. Presionaba Mavisca. Sergi ha retrasado para Figo. Jugador muy desequilibrante en el uno contra uno. Ha tocado al final la pelota en el portugués. Y será saque de puerta. Ha atacado Ipner para Roberto Carlos. Roberto Carlos hacia Raúl. Tiene que salir Ferrer. Ha salido Raúl con mucha velocidad. Continúa Raúl. Le mete el balón a Miljatovic. Paró Miljatovic aunque no pudo controlar. Y después se le fue el balón por la línea de fondo. Tenía cerca Couto pero no controló bien en primer lugar Miljatovic. Y ya perdió posibilidad de hacer daño ante el portal. Esta es la jugada individual. Se dejó atrás al final la pelota Sergi. Corre Figo. Figo para Ronaldo. Ronaldo entre Panucci y Rafael Alcorta. Se ha quedado Ronaldo en el suelo. Vamos a ver qué es lo que ha señalado Díaz Vega. Falta. Panucci llega al balón. Pero es posible que Alcorta sí le hiciera falta a Ronaldo. Sí, ahí hay una falta de Alcorta. Al final el que toca la pelota es Panucci. Ronaldo en el suelo. Y la falta que le ha señalado el colegiado asturiano Manuel Díaz Vega. El balón es para el Barcelona. Cinco minutos de juego de la primera parte. El marcador 0-0. Sergi. Ha tocado Sergi para Figo. Figo retrasa. Popescu. Blanc. Levantó el balón Blanc hacia Pizzi. Ha tocado hierro. Pero había levantado el banderín el asistente. Señalando fuera de juego de Juan Antonio Pizzi. Hasta ahora ninguna oportunidad de gol. En estos minutos que llevamos de partido. Vamos a ver aquí otra vez la acción. En el momento en el que sale Pizzi. ¿Por qué no se veía fuera de juego? Lo cierto es que en directo sí daba la impresión de que Pizzi se había metido en posición antirreglamentaria. Pero después la repetición nos ha demostrado que no. Que había arrancado en posición correcta. Habrá saque de banda a favor del Real Madrid. Obligado a marcar para superar la eliminatoria. Tal como están las cosas ahora es el Barça el que está en cuartos de final. Miljatovic. Toca Miljatovic para Roberto Carlos. Este hacía Raúl. Sin embargo ha despejado Couto. Ferrer. Luis Enrique. Perdió el balón Luis Enrique. Se la saque de puerta para el Barcelona. Juega Hierro. Hierro para Panucci. Se desmarcaba Maviscao. Lo intentaba al menos por el lado derecho. Falta de Sigo. Falta a favor del Real Madrid. Veíamos la caída de Panucci. Lanzamiento favorable para el jugador italiano del Real Madrid. Es el lateral derecho. Golpea Cristian Panucci. No ha llegado a tocar a Mavisca. Y el balón para Luis Enrique. Luis Enrique y Redondo. Ha despejado al corte. Están buscando esos lanzamientos largos. Hacia Pizzi o bien hacia Ronaldo. Hasta el momento parece que se van anticipando. Al corta y Fernando Hierro. En esos lanzamientos que intentan buscar los jugadores del Barça. Que ya han disfrutado de la única ocasión que ha deparado el partido. Fue para Ronaldo. En una postura mucho más complicada. Al remate intentó llegar Luis Enrique. Iner. Y abra córner. Saque de esquina. El primero del encuentro para el Barcelona. Que está completando mejor que el Madrid su balance ofensivo. Hay más cosas en el ataque del Barça. Hasta el momento que en las del Real Madrid. Va a poner la pelota en el juego Guardiola. Golpeó Guardiola. Intentó llegar Fernando Couto. Aquí en el juego aéreo. El Barça un equipo respetable. Con muchas posibilidades de hacer daño. Cuando se ha llevado la pelota. Hierro. Tiene hierro por delante a Miljatovic. Está buscando el desmarque de Miljatovic. Sigue hierro. Intentó cambiar el juego. Hacia Zucker. Aunque probablemente tenía mejor el balón para Miljatovic. En esa larga carrera de hierro. Que fue aguantando el balón. Al que juega es el Barça. Figo y Seidor. Se ha metido en fuera de juego Serdi. Se ha metido en fuera de juego Serdi. Ha tablado mucho Figo en entregarle la pelota. También protesta Pizzi. No al árbitro. Sino al propio Figo. Por no haberle entregado antes el balón. En la jugada anterior. Fernando Hierro. Pero pudo haber combinado con Miljatovic. Y en esta Figo debió soltar antes la pelota. Ahora vemos cómo se había metido en fuera de juego Serdi. Es Roberto Carlos frente a Luis Enrique. Va a llegar redondo. Con él está Guardiola. Ha recalzado la pelota Guardiola para Ferrer. La presión de Roberto Carlos. Jodo muy rápido. Roberto Carlos y Ferrer. Y esta puede ser la primera cartulina amarilla del partido. Tarjeta para Ferrer. Se vio cómo se le marchaba a Roberto Carlos. Jodo rapidísimo. Que Ferrer también lo es. Y ante la posibilidad de que Roberto Carlos se le fuera. Ferrer le hizo falta. Y se ha encontrado esta cartulina amarilla. La primera del encuentro. A los 11 minutos de juego. Va a poner la pelota en movimiento el propio Roberto Carlos. Como siempre Raúl Villatovic, Zucker y Amavizca. Esperando el balón dentro del área. Golpeó Roberto Carlos. Ha caído Villatovic. El balón para Panucci. Golpeó Panucci. Ha tocado Ferrer. Y Vítor Bahía el que ha despejado. Aunque con alguna complicación. Luego ha vuelto a despejar Vítor Bahía. Y la pelota retrasada por Ficci. Sale al contragolpe. El marca. Es Guardiola. Estaba a punto de meterse en fuera de juego Ronaldo. Por eso al final paró el balón Guardiola. Ahora sí ha arrancado Ronaldo en posición correcta. Pero ya no tenía ventaja. Ha tocado Ferrer. Lo ha hecho ahora Panucci. Envió Zucker. Y el balón buscando el balón con la pierna izquierda. Aquí es la suya. Levantó la pelota. Zucker. ¡Fuera! Levantó el balón Zucker. Estaba esperando Villatovic en el segundo palo. Villatovic que dialoga con Zucker. No sé si quedó en un centro. En un lanzamiento a puerta lo de Zucker. Pero el caso es que al final el balón se le marchó fuera. Esta es una caída anterior de Villatovic. En la que reclamaron los jugadores del Real Madrid. Se ha recuperado el balón por medio de Fernando Hierro. La apertura para Roberto Carlos. El cambio de juego de Roberto Carlos. El cambio de orientación hacia Zucker. Al final ha recuperado el corte. Está perdiendo unos balones complicadísimos. Vamos a ver el Barça en el medio campo. Zucker. Golpeó Zucker para Villatovic. Ha despejado Couto. Amavisca. De nuevo Zucker. Ahora sí tiene espacio por la banda. Continúa Zucker. El centro. El remate. Víctor Bahía. El remate de Villatovic. Y Víctor Bahía que ha enviado el balón a córner. El remate de Villatovic. A los 14 minutos de juego de la primera parte. Ahí tenemos el remate de Pella Villatovic. Víctor Bahía que envía la pelota a córner. Y será el primer saque de esquina para el Madrid. Un remate de Villatovic que anima ahora a los seguidores del Real Madrid presentes aquí en el Bernabéu. El lanzamiento de esquina. Gol. El primer gol del partido no vale. No vale. Vamos a ver porque Díaz-Vega se está dirigiendo. Le ha sacado tarjeta a hierro. Es posible que al final el remate haya sido con la mano. No vale. Díaz-Vega se quedó clavado. Y le ha mostrado Tartulino Marillas Fernando Hierro. Es previsible que haya rematado con la mano. Vamos a verlo aquí. Sí, parece que queda claro. Hay una mano ahí. Sí. Está clarísima la mano de Fernando. Fernando Hierro. Carlos. Para el corta. De nuevo Roberto Carlos. Al que presiona Luis Enrique. Es Raúl. Raúl con Ferrer. Después Raúl de Ferrer con mucha habilidad. Le metió el colombo bajo las piernas. Carabino falta. Por lo menos eso ha señalado Díaz-Vega. Falta de Ferrer. La pelota para el Real Madrid. Ahí está Fabio Capello. Ahí está Fabio Capello cuando Roberto Carlos va a poner la pelota en juego. Golpea. Golpea. Golpea Roberto Carlos para Millato. Es Fernando Hierro. Es Fernando Hierro. Del lateral Christian Panucci. Golpea. 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 Está administrando su renta, dejando pasar los minutos y aguantando y esperando las posibles llegadas de Ronaldo y Juan Antonio Pipsi. Domina más el juego el Madrid, que hasta el momento, como el Barça, ha creado una ocasión. El Barça en el minuto 7, el Real Madrid en el 14. Ha puesto el balón en juego hierro, hierro para Miljatovic. Salió Blanc, reclamaba un juego peligroso los jugadores madridistas. Ronaldo, Ronaldo y Roberto Carlos, le quitó el balón redondo. Ha tocado Roberto Carlos para Raúl. Intenta recibir Miljatovic, ahí está Miljatovic con Couto, la ventaja será para Vítor Bahía. Ha habido una indecisión entre Vítor Bahía y Fernando Couto, al final será córner, segundo saque de esquina para el Madrid. Una jugada confusa en la que Couto esperaba tal vez antes. La llegada de Bahía, mete la pierna Miljatovic. Puede haber falta de Miljatovic incluso en la jugada, aunque en fin, Díaz Vega estaba muy cerca y al final señaló el córner que es el segundo para el Madrid. Preparado el lanzamiento Roberto Carlos, balón muy raso, lo ha despejado Luis Enrique, ha tocado Ronaldo, corre a Mavisca, que ha retrasado para el corta. Es Seidor, golpeó Seidor, que es el que más larga está desplazando la televisión de 800 millones de espectadores. Se ve en gran parte, en muchos países del mundo este partido y hay más de 400 periodistas acreditados con más de 100.000 espectadores aquí en el Bernabéu. Es el segundo saque de esquina para el Barça, el lanzamiento Guardiola. Golpeó Guardiola, hubo un error ahí, Couto. Ha estrellado Couto la pelota en la defensa del Madrid, el lanzamiento final fuera. El último disparo fue de Serdi, que lo ha intentado con la pierna derecha. El último disparo fue de Serdi, fue de un momento ahí de indecisión en la defensa del Real Madrid, aunque no llegaron tampoco los delanteros del Barça. El último en tocar fue Couto, pero estrelló la pelota en un defensor del Madrid. Miljatovic, ha habido ahora mano de Couto. Al que Guardiola le dirigía alguna instrucción. Roberto Carlos, que ha jugado con Seidor. Cerca de él, como siempre, redondo. Se ha ido Ciguardiola, intentaba meter el balón para Zucker, pero se ha anticipado Ferrer. Corre Ronaldo, ha dejado pasar al corta. Y tuvo que llegar Hierro. Punto estado de llevarse esa pelota Ronaldo. Redondo. Otro lanzamiento largo de Redondo, ha intentado controlar Miljatovic. Pero no pudo parar Miljatovic, el potente centro de Fernando Redondo. En el saque de banda Sergi. Ha tocado Sergi, al salto Panucci. No ha llegado tampoco, Redondo, el balón para Hierro. Hierro, Seidor. A la izquierda se desmarca Roberto Carlos. Por delante se va a encontrar a Luis Enrique. Y que Roberto Carlos, Seidor. Dejó Seidor para atrás a Guardiola. Sigue el jugador holandés. Seidor, Raúl. El remate de Raúl muy lejos, muy por encima del portal de Vitor Bahía. Ha habido ahí una precipitación de Raúl cuando vemos la jugada anterior en el remate de Fernando Couto, que fue en el segundo saque de esquina, votado por el Barcelona. Se han quedado protestando algunos futbolistas del Barça, para que la jugada es muy rápida. No se ve con gran nitidez si el balón da en la mano o no, aunque es cierto que la pelota va muy fuerte. Remate casi a bocajarro. Y ahí resulta muy difícil entender si hay o no voluntariedad en la acción del defensor. 25 minutos de juego del primer tiempo. Empate a cero. Un marcador que sigue colocando al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ahora Figo, el que intentaba marcharse, se le dio la pelota. Va a recuperarla el Madrid. El encuentro hasta el momento bastante igualado en todos los aspectos. Cuando puede atacar el Barcelona, se ha llevado el balón Luis Enrique. El centro para Ronaldo, ha dejado atrás Ronaldo. Figo, continúa Figo. No ha superado Figo al corta, aunque ha forzado córner. Tercer saque de esquina para el FC Barcelona. Preparado para el lanzamiento de esquina Guardiola. Aquí en estas jugadas, al Madrid le están haciendo bastante peligro. Le están creando bastante peligro este año. Ha tocado Couto. Pero ven como casi siempre entre los hombres del Barça. Ahora tocó Couto, pero el balón se muerto. Es Millatovic el que ha tocado para Seydor. Ha tocado el balón Sergi que jugó con Figo. Está moviendo ahora mejor el balón el Barcelona. Ronaldo. Momentos de indecisión del Madrid. El envío largo de Ronaldo, al que no ha podido llegar Ficci. Es Panucci. El que ha tocado para Mavisca. Se había metido fuera de juego Millatovic. No, Zucker. Lo había visto muy bien a Mavisca. Por eso no le entregó la pelota. Redondo. Abre redondo para Roberto Carlos. Raúl. Continúa Raúl. Apertura hacia el lado izquierdo. Aquí intenta llegar redondo. Frente al Ferrer. Logró centrar redondo. Muy fuerte. Intenta evitar a Mavisca. Que el balón se vaya por la línea de banda. El centro de Mavisca. Víctor Bahía. Ha llegado al final Víctor Bahía. Antes que Millatovic. Y también que Raúl. A este centro de Mavisca desde el lado derecho. Es Millatovic. Millatovic y Fernando Couto. Pide Millatovic. Tarjeta amarilla. Sí, le va a ver el jugador portugués. Cartulino amarilla para Couto. Se igualan en este aspecto ambos equipos. Tiene una tarjeta. Tiene dos tarjetas el Real Madrid. Dos también el Barcelona. Una de Ferrer y otra de Couto. Verben ahí el agarrón de Couto. Que al final te arriba Millatovic. Y preparado para poner la pelota en el juego Roberto Carlos. Según el mimo con el que está situando el balón. Podría buscar un disparo directo a puerta. Vamos a ver porque es bastante complicado. Pero Roberto Carlos es un jugador muy osado. Que intenta cosas de este estilo. Aunque tiene uno, dos, tres. Seis futbolistas esperando dentro del área. Seis compañeros. Roberto Carlos que efectivamente buscó. Dispara fuerte. Y Ronaldo. Ronaldo que le conoce muy bien. Se había colocado ahí en el primer palo. Esperando ese lanzamiento de Roberto Carlos. Que se ha ido a córner. Cuarto. Tercer saque de esquina a favor del Madrid. Una ocasión para cada equipo. Dos tarjetas para cada uno de ellos. Y tres córneres han votado hasta el momento. Es Roberto Carlos. Está junto al Millatovic. Al final golpeó Roberto Carlos. Víctor Bahía no ha llegado a tocar. Palón muy difícil y Couto. Envió Couto a córner. Nuevo saque de esquina para el Madrid. Que intenta presionar ahora a base de saques de esquina. Cuando se ha cumplido ya la media hora de juego de la primera parte. Creo que ahí entre Víctor Bahía y Popescu no llegan al despeje. Pero sí al final Fernando Couto. De nuevo saque de esquina para el Madrid. Vemos a Millatovic. Al final golpeó Millatovic. Raúl el que ha tocado atrás. El balón se va a ir por la línea de banda. Aunque es favorable al conjunto madridista. De nuevo Schuchert. Tenta llevarse la pelota Schuchert. Que había combinado ahí. Al final ha logrado centrar Schuchert. El balón fuera para Redondo. Golpeó Redondo. Y será córner. De nuevo saque de esquina. Porque ha tocado la pelota en un jugador. Estaba Díaz Vega cerca en un jugador del Barça. Quinto saque de esquina para el Madrid. Que ha votado tres en los últimos dos minutos de juego. De nuevo el lanzamiento Millatovic. Está Raúl en el primer palo. En la misma frontal del área pequeña. Hierro, Schuchert y Panucci. Golpeó Millatovic. Raúl no ha llegado a tocar. Ahí está Figo. Corre también Redondo. Se llevó el balón Redondo. Y falta. Se había llevado el balón Redondo. Con ese taconazo. Y después le han hecho falta. Vamos a ver cómo llega Luis Enrique. Redondo le había superado la Braski. Con un regate extraordinario. Llega Roberto Carlos por la banda izquierda. Al centro. El despeje de Vítor Bahía. Aunque no había ningún hombre del Madrid para el remate. Ha controlado Raúl. Sigue Raúl. Intenta hacer la jugada él. Al final el lanzamiento mal de Schuchert. Y Figo. El que va a sacar la pelota. Figo para Ronaldo. Intenta salir al contragolpe del Madrid. Tres jugadores del Madrid se fueron hacia Ronaldo. Falta de Figo a Fernando Hierro. Aunque antes ha pitado Díaz Vega. Que había aplicado ley de la ventaja. Falta a Ronaldo. Falta que le habían hecho a Ronaldo. Que se queja de que alguien le metió un codo. Ahí sí hay falta de Figo. Pero es que antes. Díaz Vega interpretó que hubo... Es posible que Redondo. Aunque no se vea que fuera con mala intención. Pero es posible que ahí Redondo se impactara con el codo. En la cara de Ronaldo. Al que se fueron rápidamente tres jugadores del Madrid. Redondo. El que ha tocado para el corta. Roberto Carlos. Roberto Carlos hacia Zucker. Ha llegado antes Blanc. Está muy atenta también a defensa del Barcelona. Es Seidor. El recibido de Amavisca. Retrasó el balón el jugador holandés. Ilner. Se va acercando paso a paso Ronaldo. Ilner le ve cerca. Y manda la pelota fuera. Hierro. Hierro tiene cerca Pizzi. Ha jugado sin embargo con Roberto Carlos. Aquí recibe Raúl. El balón de nuevo para Roberto Carlos. Ha habido un error en el despeje. Sigue Roberto Carlos. El centro. No ha llegado Millatovic. No ha llegado Millatovic al centro de Roberto Carlos. Que se quedó alto. Se intenta salir ahora. Va a ver probablemente tarjeta. Aunque está Díaz Vega muy lejos. Ha caído Figo. Probablemente vaya a ver tarjeta para Panucci. En efecto. Tarjeta amarilla para Panucci por la entrada. Aunque Díaz Vega estaba muy lejos. Porque estaba siguiendo la acción anterior. En la que al final. Tras el retiro de Chamartín. Cuando el que juega es Sergi. Ha tocado Sergi. Guardiola. No va a llegar Ronaldo. Sí lo va a hacer Hierro. Aunque Guardiola había enviado el balón de una manera muy inteligente. Es Zuccher. Sigue Zuccher. Ha habido falta de Luis Enrique. Ahí tiene Zuccher que subía la pelota. Ha habido falta de Luis Enrique. Balón para el Real Madrid. Nos vamos acercando al minuto 40 de juego del primer tiempo. Empate a cero. La falta de Luis Enrique que ha señalado Díaz Vega. Hasta el momento. Que está teniendo una actuación ejemplar. Roberto Carlos toma carrerilla. No lo ven aquí pero si lo han visto en la jugada anterior. Que el balón está por como a 40 metros de la portería de Víctor Bahías. Bastante complicado un lanzamiento desde ahí. Pero Roberto Carlos. Al final le ha salido un balón muy raso. Muy peligroso. Ahí está Seidor. El balón de Seidor dentro para Raúl. El recorte de Raúl. Golpea Raúl. Víctor Bahía. Y córner. La pelota córner. Guardiola reclama más atención. Vieron los defensores del Fútbol Club Barcelona. Y Raúl que ha tenido otra oportunidad para el Madrid. Está en el minuto 39 casi 40 de juego de la primera parte. Observen como final golpea Raúl. Aunque el balón se le va hacia el centro de la portería. Y estaba colocado Víctor Bahía. El balón de Raúl. Y la buena actuación del guardameta portugués que ha sido criticado en los últimos partidos. Llegamos ahora al minuto 40. Ha votado de esquina el Madrid. Es Redondo. A quien le dejó el balón Panucci. Sigue Redondo frente al Couto. Redondo. Fuera de juego de Panucci. Ha tocado al final Hierro. Pero levantó el banderín el asistente. Redondo le envió la pelota Panucci. Ya se había metido en fuera de juego. El lateral del Madrid. Que buscando el remate de cabeza. Al final se cambió de banda. Aunque no quedaba tan claro. Ni mucho menos en la repetición. El caso es que levantó el banderín el asistente. Y Díaz Vega le hizo caso. Y le mostró la tarjeta. Y un despeje. Un lanzamiento ahí de Ferrer. Todo a punto de perder la pelota. Bueno, al final ha perdido Blanc. Seidor. Seidor y Blanc. Falta. Falta de Popescu, perdón. Que es el que había perdido la pelota antes. Sacó rápidamente Seidor. Fuera de juego. No vale. Fuera de juego el Eusker. No vale el remate de Eusker. Porque ya había levantado el banderín el juez de línea. Vamos a verlo aquí. Sí, ahora está en fuera de juego Eusker. Cuando le envía la pelota Seidor. Entramos en los últimos cuatro minutos de juego de la primera parte. El empate a cero. Sigue clasificando al Barcelona. Partido muy disputado el que estamos viendo. En el Bernabéu. Tal vez menos brillante que la primera parte del Camp Nou. Pero un partido muy bueno el que estamos viendo entre el Madrid y el Barça. Redondo a punto de robarle la pelota. Al final se la quitó Luis Enrique. Roberto Carlos que ha tocado en primera instancia para Eusker. Abre Eusker. Intentaba combinar con Raúl Blanc. Retrasó Blanc para Vítor Bahía. Que ha levantado el balón. Intenta ahí llegar Eusker. Se ha llegado al final la pelota Eusker. Migiatovic. No. Ha salido Couto. Sergi. Pelotazo de Sergi. Intentó llegar Ronaldo. Lo ha llegado ha hecho antes Hierro. Al salto Seidor. Redondo. Aunque tenía adelante a dos jugadores. Al final ha tocado Panucci. Volvió a golpear Luis Enrique. De nuevo otra vez. El jugador del Madrid, Panucci. Y la pelota para el corta. Muy disputado. Con una entrega total por parte de los 22 equipos que están sobre el campo. Ya se unimos. La enorme calidad que hay. Nos da un encuentro que hasta ahora es bastante entretenido. A tono con el resto de Madrid-Barça de la temporada. Redondo. Quería combinar Redondo ahí con Migiatovic. Pero se ha anticipado Couto. Ronaldo. Mueve el balón ahora Guardiola. Ha tocado Guardiola para Sergi. Se va Figo aquí por el lado izquierdo. Vamos a ver si lo ve Sergi. Sí. Al final juega Figo. Figo para Sergi. No hay fuera de juego. Otra vez Figo. Buscando el disparo. Golpeo Figo. Ilner. Al final buscó Figo. El lanzamiento directo a puerta. Pero ha atrapado la pelota Ilner. Que estaba cubriendo justo ese primer palo. Y reclamaban fuera de juego algunos futbolistas del Madrid. Después se lleva la pelota a Figo. Y todo acaba con el disparo del jugador portugués. Es Seidor. Golpeó Seidor para Zucker. Va a llegar antes Blanc. Ferrer. Ferrer. Luis Enrique. Otra vez Ferrer. Ante la oposición de Roberto Carlos. Seidor. Al final Ferrer. Aunque hizo falta. Falta de Ferrer. La pelota para el Madrid. Dos minutos para alcanzar el final de la primera parte. Seidor. Que levantó el balón hacia Panucci. Vamos a ver si puede llegar Panucci. Lo ha hecho aunque con problemas Sergi. Despejó Sergi. Bastante tuvo Panucci. Con evitar que el balón se fuera por la línea de banda. Es Figo. Figo y... Intentaba combinar ahí con Luis Enrique. Pero Luis Enrique buscaba el desmarque por el otro lado. Se va Zucker. Está Raúl Imiñatovic esperando el balón. El centro de Zucker. No ha llegado Raúl. Si lo ha hecho plan. Puede llegar a la pelota Amavisca. Amavisca le ayuda a Panucci por el lado derecho. Juga Amavisca. Panucci en el centro. No le ha salido bien Couto. Ha tocado Couto para Figo. Un error ahí en la entrega de los jugadores del Barcelona. Un error muy delicado. Porque era una zona muy difícil. Aunque están todos atrás ahora. Cuando juega el Madrid por medio de Panucci. El centro de Panucci. Ha despejado el balón Blanc. Seidor. Sigue Seidor. Ha despejado ahora la pelota de nuevo Logan Blanc. Va a llegar Roberto Carlos. El envío de Roberto Carlos para Raúl. Ha despejado Couto. Los lanzamientos en los que Couto y Blanc están imponiendo su ley. Ahora el corte Ronaldo. Al final se va a llevar la pelota Luis Enrique. Está por delante Ronaldo. También Pichi. Pero perdió al final la pelota Luis Enrique ante Alcorta. Saque de banda para el Real Madrid. Último minuto de juego de la primera parte. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona 0. Ahí de nuevo saque de banda forroble al Real Madrid. Cuando se ha cumplido el minuto 45 de juego de la primera parte. Es Redondo. Está buscando ansiosamente el Real Madrid. El gol que le dé la clasificación. A falta de toda la segunda parte. Sigue Redondo con el Ferrer. Al final el lanzamiento de Redondo se ha marchado fuera. Habrá saque de puerta. Vamos a ver cuánto añade Díaz Vega. Aunque ha habido poquísimas interrupciones en el transcurso de una primera parte. Que ha ido a ritmo de vértigo desde el primer minuto. Ahí tenemos el gesto de preocupación de Fabio Capello. A punto de llegar al descanso con el marcador 0-0. Golpeó Vítor Bahía. No ha llegado a Mavisca. El primer gol es muy importante para ambos equipos. Para jugadores de esta talla. El que marque el primer tanto. No habrá conseguido tener mucho ganado. Independientemente de las alternativas que pueda haber. Ahí está Seydor. Quería meter la pelota a Seydor para Miljatovic. A punto de llegar Miljatovic. Ha llegado Guardiola aunque perdió el balón. A Mavisca y Figo. Ha llegado a Mavisca antes que Figo. Están anticipándose los jugadores del Madrid. Seydor. Que ha levantado la pelota para Roberto Carlos. Roberto Carlos. Redondo. Redondo. Seydor. Ahí por el centro es bastante complicado. Aunque lo intenta Raúl. Al final Schuylker con Seydor. Figo. Ha jugado muy bien Figo con Popescu. Falta. Falta de Pizzi. Ha habido falta de Pizzi. Cuando intentaba una acción de tiralíneas del Real Madrid. En el ataque anterior. Ha tocado hierro para el corte. Mientras estábamos viendo la falta anterior. Que le había señalado Díaz Vega Pizzi. Redondo. Metió redondo para Seydor. Ha llegado al final Seydor para Mavisca. Mete a Mavisca para Raúl. El lanzamiento de Raúl. ¡Fuera! Ha buscado Raúl. La parte derecha de la portería de Víctor Bahía. Era un lanzamiento muy, muy complicado. Pero aún así lo intentó Raúl. Pero el balón, como vieron, se levantó a la derecha de la portería del Barcelona. El saque de puerta. Hay más acciones ofensivas del Madrid en el transcurso de toda esta primera parte. Está buscando más la portería contraria que su rival. Un Barcelona que se asomó en los primeros minutos. Pero después está viviendo de la renta del partido de ida. Sigue el Barça pensando en el 3-2 del Camp Nou. Lo que le permite estar clasificado. Al salto hierro. El balón para Roberto Carlos. Estaba pidiendo falta a Pizzi. Y eso es lo que ha quitado Díaz Vega. Falta de hierro a Pizzi. A punto de llegar al minuto 48. No ha habido motivos para añadir tanto tiempo. Pero en fin, teniendo en cuenta que está en el Madrid y el Barça sobre el campo. Bienvenido sea que Díaz Vega prolongue el partido el tiempo que sea preciso. Aunque es cierto que no ha habido tantas interrupciones. Figo el carretrasado. El balón para Sergi. Ha levantado el balón Sergi hacia Ronaldo. Controlo muy bien Ronaldo. Ynner. La pelota al final se ha marchado a saque de esquina. Reclama hierro la posición de Ronaldo. Que paró muy bien el balón. Aunque se quedó casi sin ángulo. Vamos a ver aquí otra vez la jugada. Y no se puede apreciar si Ronaldo se mete o no. Fuera de juego. Ronaldo que controla. Golpea con la pierna izquierda. Ynner. Vamos a verlo otra vez. Iba adentro la pelota. Ynner envía el balón a córner. Será el quinto saque de esquina para el Barcelona. Y ha estado cerca de un gol providencial en estos últimos instantes de juego de la primera parte. De nuevo Ronaldo. Intentando el control Ronaldo frente a Roberto Carlos. Falta. Falta de Alcorta. Falta de Alcorta Ronaldo. Por encima. Estamos ya en el minuto 49. 49 minutos de la primera parte. Debe estar Líaz Vega encantado con el partido. Falta a favor del Barca. Falta muy peligrosa. Y está Guardiola. Peligrosa teniendo en cuenta los rematadores de cabeza que tiene el Barcelona. Preparado al lanzamiento Guardiola. Ahí está el envío de Guardiola. Ynner. A ver si queda al final. Ynner. Sergi buscando el disparo. Y no vale. Se acabó. Con Sergi en poder de la pelota. Se acabó la primera parte en el estadio del Santiago Bernabéu. Empate a cero. El Real Madrid. Lorenzo Sanz. Y el cambio en el Madrid. Ha entrado secretario. En el lugar de Panucci. Ahora va a ser el Barcelona. El que coloca la pelota en el juego. El cambio ha sido como consecuencia de una lesión. Porque de lo contrario. Sabio Capello no había dejado fuera al jugador del Real Madrid. Dice Panucci. Ha sido el cambio en el descanso. Ha entrado secretario. En el lugar de Panucci comenzó la segunda parte. En el estadio de Chamartín. Cuando juega Miljatovic ante Sergi. Al final ha despejado la pelota Couto. Es Popescu. El que ha retrasado. Víctor Bahía. Golpeó Víctor Bahía. Dio comienzo a la segunda parte. Y está Hierro. Con el Pizzi. No hay falta. Dice Díazega que siga el juego. Continúa Pizzi. Ha llegado por detrás. Seido. Y le quitó el balón limpiamente. Balón muy complicado. Porque así iba Pizzi. Habrá habido falta. Y va a haber tarjeta. Ahí está. La cartulina amarilla para Popescu. Vuelven a igualarse en este aspecto ambos equipos. Tarjeta amarilla para el capitán del Barcelona. Ferrer. Popescu. Y Fernando Couto en el Barça. Amavisca. Hierro y Panucci. En el Real Madrid. Es Hierro el que va a golpear. Ahora el... Ya en esta segunda parte el reloj avanza a favor de los intereses del Barcelona. En contra de los del Real Madrid. Es Alcorta. Continúa Alcorta con la pelota. Redondo. Todo a punto de perder Redondo. Al final llegó muy forzado. Y le entregó la pelota a Ferrer. Luis Enrique. Al que persigue Redondo. Falta de Fernando Redondo. El balón para el Barcelona. Llegamos en este instante al minuto dos de juego de la segunda parte. Va a poner el balón en movimiento Josep Guardiola. Hubo cambios en el Barça después del descanso. Siete ya reseñado en el lateral derecho del Real Madrid. Al lanzamiento Guardiola. Guardiola. No ha llegado Seydor. Al final que despejó fue a Mavisca. Corre a Mavisca. Sin embargo ha tocado Figo. Figo para Sergi. Se ha llevado muy bien la pelota a Sergi. El centro. Y el despeje. Que ha sido de Roberto Carlos. De copasor el balón Pizzi. Esperando atrás la presencia de Ronaldo. Pero despejó Roberto Carlos. Ha salido ahora un poco más ambicioso el Barcelona. Guardiola. Guardiola para Ferrer. No ha controlado Ferrer. Y será saque de banda. Ha sacado Roberto Carlos. Redondo. De nuevo redondo para Roberto Carlos. El envío hacia Mijatovic. Ha tocado Mijatovic para Zucker. Pero va a llegar Vítor Bahía. Golpeó Mijatovic de manera muy inteligente. Buscando a Zucker. Pero. Llegó antes a la pelota el guardameta portugués. Ha despejado Vítor Bahía. Ha tocado hierro. Ahí estaba Zucker con Blanc. Al final ha tocado Popescu para Sergi. De nuevo Popescu. El balón hacia Figo. Que ha retrasado otra vez para Sergi. No va a llegar Popescu. Otro error en la entrega del Barcelona. Redondo. Seidor. Cuidó falta de Figo. Falta de Figo que protesta. El balón será para el Real Madrid. Golpeó hierro. Ha despejado la pelota Blanc. Blanc y Couto marcando a cada uno de los delanteros del Madrid. Ahí a Mavisca. Al final despejó Popescu. Figo y Sergi. Aunque la entrega de Sergi se ha quedado corta. Ha llegado Miljatovic. Cambia el juego Miljatovic para Raúl. Metió la pelota Raúl. No va a llegar Zucker. Si lo ha hecho Couto. Estaba tal vez buscar Raúl a Zucker. Pero ha habido falta. Falta de Pizzi a Fernando Hierro. Aunque protesta el jugador hispano argentino. La falta favorece al Madrid. La acción en la que Díaz Vega le ha señalado falta a Pizzi. Cuando juega el Madrid por medio de Mavisca. El balón para Zucker. Intentaba meterse Miljatovic. Redondo. Al final se ha llevado redondo el balón en el despeje de Luis Enrique. Zucker. Sigue Zucker. Ha dejado atrás a Luis Enrique. Es redondo. Intenta irse redondo por la banda izquierda. Perseguido por Guardiola. Tocó al final la pelota Guardiola. Será córner. Primer saque de esquina del partido de la segunda parte. Córner a favor del Real Madrid. Preparado el lanzamiento de esquina Roberto Carlos. La Guardiola. En el primer palo Roberto Carlos. Se ha despejado Couto. Más que en el primer palo era el hombre de la defensa más cercano a Roberto Carlos. Guardiola intentando ahí evitar el centro del jugador del Real Madrid. Cuando corre Figo. Con él Seidor. Ha caído Seidor. Por fin no se llevó la pelota el jugador holandés. Vean faltas de Couto. Sigue Seidor. Que ha combinado con Hierro. Y de otra falta posterior de Figo. Hierro diáloga con Díaz Vega Probablemente para Félix Cartol y una amarilla para Figo Que hizo dos faltas ahí Primero una a Seidorf Y después otra a Hierro Cuando juega Roberto Carlos Ha tocado Redondo Redondo para Miljatovic Cayó Miljatovic ante Ferrer Real Madrid que ha disputado aquí en el Bernabéu Trece partidos oficiales Hasta ahora con once triunfos y dos empates Los únicos empates fueron ante el Club Deportivo Tenerife Y el Logroñés Ambos empates a cero Dos partidos en el Campeonato de Liga Porque en las dos eliminatorias de Copa que ha disputado el Madrid Venció al Salamanca por dos a cero Y al Valladolid por dos a uno Mientras que por lo que respecta al Barcelona Este año fuera de su estadio aquí en España Ha disputado tres encuentros con seis victorias Cuatro empates Y dos derrotas Ambas en la Liga Porque esta es la primera eliminatoria de Copa para el Barcelona Una derrota en Bilbao frente al Athletic Y otra aquí en el partido de ida del 7 de diciembre ante el Real Madrid Cuando la oportunidad es para el Barça Que tiene una gran ocasión Ronaldo Ronaldo al poste Ronaldo al poste Se le ha ido ahí la oportunidad al Barcelona De colocar la eliminatoria claramente a su favor Y una oportunidad para Ronaldo A los siete minutos Ahora tiene que salir Vito Bahía Y será saque de banda Ya se cantaba el gol Por parte de los escasos seguidores del Barça Que están presentes en el Bernabéu Se ven como toca Ronaldo Se lanzó Ilner Y qué oportunidad Acaba de fallar Ronaldo Para situar por delante del Marcador al FC Barcelona Ronaldo ha tenido la última oportunidad de la primera parte Y ha tenido la primera del segundo tiempo Esta sin duda más clara todavía que la primera parte Cuando ahora ha caído Zucker Le dice Díaz Vega que se levante Cayó Zucker, le dice Díaz Vega que se levante Ronaldo que ha dejado totalmente callados Ha embudecido a los seguidores del Estadio Santiago Bernabéu Y los aficionados del Real Madrid Que veía en Aramavisca Aramavisca por esa banda derecha Balón centrado lo ha tocado Sergi Guardiola Ahora el toque de Pizzi para Ronaldo Aunque está muy lejos Ronaldo Pero es un hombre con una potencia Y unas carreras tremendas No bajan los centrocampistas del Madrid La oportunidad para el Barça Juega Figo Ha restresado Figo para Guardiola Es Luis Enrique de nuevo Guardiola Que bien ha metido Guardiola para Ronaldo Ha salido Ilner Salió Ilner y el balón a córner Ronaldo está teniendo ahora en esta segunda parte La oportunidad de darle la eliminatoria al Barcelona Pero se está encontrando con el poste y sobre todo con Ilner Córner a favor del Barcelona El primero de esta segunda parte Vamos a ver ahí la acción Ronaldo arranca en posición correcta Llega la pelota pero al final Ilner Que ha salido del área o cero en como con la pierna Envía el balón a córner Los mejores momentos sin duda alguna del partido para el Barcelona Cuando estamos en el minuto diez Del segundo tiempo Real Madrid cero Barcelona cero Ha despejado Alcorta Alcorta para Miljatovic Sale con la pelota Mavisca ha tocado a Mavisca Hacia Roberto Carlos El cambio de juego de Roberto Carlos Ahora la oportunidad es de Zucker Aunque el balón se ha ido muy escorrado a la derecha Ya está solo Miljatovic Y que Zucker va a encarar a Figo Córner Córner a favor del Madrid Segundo saque de esquina en este segundo tiempo Se le fue el balón muy escorrado a la derecha a Zucker Y ya se quedó sin posibilidades En el partido más abierto Aunque en la primera parte Diez minutos de juego Casi 11 de este segundo tiempo El marcador cero a cero Al lanzamiento Roberto Carlos Ahí está Roberto Carlos Que ha botado de esquina Intenta llegar Víctor Bahía Ha tocado Couto A Mavisca Y Díaz Vega señala a Córner No Conseidor Que ha ido la pelota A Córner Saque de esquina Es el tercero para el Madrid en esta segunda parte El octavo en todo el partido Preparado para el lanzamiento Roberto Carlos Ahora se ha espoleado el Madrid Después del balón al poste de Ronaldo Golpea Roberto Carlos El remate Víctor Bahía El remate de Alcorta Y Víctor Bahía que ha atrapado la pelota Vemos como llega Alcorta No llega a tocar con claridad Tampoco llega Hierro Y al final atrapa el balón Víctor Bahía Ha vuelto a tocar Hierro Seidor Zuccher Otra vez Seidor Se va Raúl Aunque Seidor juega con Miljatovic Salió Víctor Bahía Al final el despeque ha sido de Blanc Necesitaba llegar también Zuccher Pero ha tocado Blanc Roberto Carlos Para Miljatovic Con el Couto Ha tocado Couto Y es Córner De nuevo Saque de esquina Para el Madrid Afortando muchos Numerosos Córner Más que La mayoría de los partidos Que ha disputado el Madrid este año Ya son nueve Los que llevan del Barcelona El lanzamiento Roberto Carlos Golpea Roberto Carlos Víctor Bahía Está imponiendo ahí su dominio el Barça Con Blanc y con Couto Es Seidor Para Roberto Carlos De nuevo Seidor Ha abierto el fuego Seidor Para Mavisca Aunque se ha escurrido Mavisca Figo Figo y Redondo Tiene que llegar Secretario No hay falta Dice Díaz Vega De nuevo Redondo Para quien Estuvo a punto de marcharse Figo A Mavisca El que ha retrasado para Secretario Cambia el fuego Secretario Alcorta Ha tocado Alcorta Para Roberto Carlos Es de nuevo Seidor Perseguido por Guardiola Sigue a punto Estuvo de perder la pelota Seidor De la llegada de Luis Enrique Ahora el despeche Ha sido de Popescu Sergi Golpeó Sergi Un balón complicado Pero lo ha tocado Alcorta El despeje de Ferrer Golón para Roberto Carlos Está sacando balones de encima Al Barça Así que Roberto Carlos Perseguido por Pizzi Falta Falta de Pizzi Y cartulina amarilla Tarjeta amarilla para Pizzi Es la cuarta Que ve el FC Barcelona La primera de esta segunda parte Por esta acción Sobre Roberto Carlos Díaz Vega Ha demostrado cartulina amarilla El delantero del Barcelona Pizzi que está entrando Muy poco en juego También entra muy poco Ronaldo Pero cada vez que lo hace Pone el Bernabéu patas abajo Va a poner la pelota en juego Roberto Carlos Cuando estamos ya en el minuto 16 Es Alcorta Alcorta para Seidor Están calentando ya Los hombres del banquillo De ambos equipos Kouto y Miljatovic Zucker Al final el balón se ha ido Roberto Carlos Ha intentado el disparo En saque de puerta Se está precipitando Más que otras veces El Madrid en su ataque Saque de puerta Para el Barcelona Tendrá que poner el balón En juego Vítor Bahía Que se toma todo el tiempo posible Porque el marcador El reloj Funciona a favor De los intereses del Barcelona Golpeó Vítor Bahía Al salto Ronaldo Ha tocado también Alcorta Y está redondo Estaba sujetando Guardiola Cuando juega Roberto Carlos Frente el Luis Enrique Roberto Carlos Para Miljatovic Tiene que salir Vítor Bahía Que ha jugado con Sergi Frente el Amavisca Figo Figo y Secretario Ha tocado Secretario Hombre cuestionado En el Santiago Bernabéu Que recibe ahora los aplausos Del público de Echa Martín Secretario que en el descanso Sustituyó A Panucci Que se marchó lesionado Al ataque de banda Sergi Es redondo Redondo para Seido Raúl A Raúl le persigue Ronaldo Una de las pocas veces Que se han encontrado Raúl y Ronaldo Que juegan Muy lejos uno del otro Lógicamente Pero ahí Ronaldo acudió al mediocampo Para apoyar a sus compañeros El error de Roberto Carlos Ha llevado la pelota Luis Enrique Aunque no ha superado Al final a Roberto Carlos Sigue Roberto Carlos Con el balón Ha metido la pelota Roberto Carlos Ahí avanza Mavisca Intenta evitar Figo Lo evitó Que el balón se marchara Por la línea del lateral Cayó Ronaldo Falta Le han hecho falta Ronaldo Falta cometida Por Fernando Redondo Es Luis Enrique Ahí el que entra Ahora es Sergi Está pegado a la banda Izquierda Figo Continúa Sergi Va a llegar Figo Ahora hay huecos En la defensa del Madrid Que van a ser mayores A medida que avance El partido Y si el marcador Sigue así Inalterado Con este 0-0 Mueve el balón Roberto Carlos Juega el Real Madrid Lo hace ahora Por medio de Redondo Sigue Redondo Estamos en la vuelta De los octavos De final de la Copa Del Rey Ya con todos los equipos Clasificados Solo a la espera Del vencedor De esta eliminatoria Entre el Real Madrid Y el Barcelona Juega Hierro Que ha tocado Para Alcorta Alcorta Perseguido por Ronaldo Es Seidorf Abre la pelota Seidorf Ahí está Mavisca Buscando el centro Mavisca Ahí por el centro Y por el centro Le resulta muy complicado Al Madrid Entrar Porque es donde más hombres Acumula el Barcelona Un Real Madrid Que poco a poco Se va atolondrando En su ataque Aunque Hay que tener en cuenta La calidad Que tiene también delante Tenta encontrarle Alcorta Probablemente ya incluso Estuviera metiéndose En fuera de juego Ha tocado Iner Para Roberto Carlos Roberto Carlos Seidorf Se va Zuccher Por la banda izquierda Con el Ferrer Continúa Zuccher Que llegó en posición correcta Zuccher y Ferrer Sigue Zuccher Ha tocado Guardiola Couto Guardiola Ha atacado muy bien La pelota Guardiola Para Blanc Sale El balón muy limpio El Barcelona Ahí está Luis Enrique Con el Roberto Carlos Guardiola Va a haber un cambio En el Madrid Cuando no ha llegado Ahora Secretario Si lo ha hecho Pigo Pedía en mano Los jugadores del Real Madrid Muy fuerte Sergi Al final ha tocado Sergi Pero será saque de puerta Va a haber un cambio En el Real Madrid Será el segundo Se prepara un jugador Para entrar en el campo Será la segunda sustitución Cuando vemos aquí Infideo Casi da el balón con el hombro De José Guisdíaz Estaba muy cerca De la jugada Seidor Se desmarcaba Millato Y sin embargo Seidor Ha jugado en corto Con Amavisca Otra vez Seidor Con Raúl Pero el que ha llegado Es Blanc Por el centro Le está resultando Muy difícil El Madrid central Lo está intentando Ahora por el centro No hay otra vez Corre Ronaldo 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 Golpea Ronaldo El balón al poste Otra vez al poste Otra vez Ronaldo Y gol Gol del Barcelona Se ha marcado el gol En su portería El Real Madrid Gol del Barcelona Ronaldo por dos veces Al poste Y el último balón Tocado por Roberto Carlos Tras el centro de Ronaldo Ha acabado en el interior De la portería Gol del Barcelona Que coloca la eliminatoria Claramente a su favor Minuto 24 de juego Del segundo tiempo Y Roberto Carlos Ha alojado la pelota En su portería Vamos a ver Otra vez la acción Como llega Ronaldo Ya había sorprendido En más de una jugada Durante esta segunda parte También en el primer tiempo Ronaldo El balón al poste Sale fuera Era el segundo poste De Ronaldo En el partido Pero llega el propio Ronaldo Y al final En el último centro Toca Roberto Carlos Y acaba alojándose El balón en su portería Ahí está El momento en el que toca Roberto Carlos El balón va adentro Cuando se prepara Para hacer un cambio El Real Madrid Que ha recibido aquí Un durísimo mazazo Porque ahora 4-2 Tiene que marcar Los goles al Madrid Para darle la vuelta A la eliminatoria Ha tocado Sergi Este gol le puede dar Alas y confianza Al Barça Va a tener que arriesgarse Al máximo el Madrid Es Seidor Ha tocado Seidor Para Amavisca Amavisca Raúl Raúl y Couto Popescu Está muy segura La defensa del Barça Blanc Sacó la pelota Blanc Para Luis Enrique Ha llegado sin embargo Redondo Va a tener que hacer Un esfuerzo Descomunal El Madrid Continúa Redondo El balón Dion Ferrer Se la saque de esquina Quinto córner Del segundo tiempo Para el Madrid A quien ahora El reloj No es que avance Voila Va volando Hacia el final Con este marcador Vence el Barça Por un gol a cero Entra Roberto Carlos En el campo El público le aplaude Desde la grada Porque lo suyo No dejó de ser Un error involuntario Ahí está el lanzamiento De Miljatović Muy cerrado Y Víctor Bahía Que ha enviado La pelota de nuevo a córner De nuevo saque de esquina A favor del Madrid Será el sexto Sexto saque de esquina De esta segunda parte Otra vez lo va a votar Miljatović La pelota muy cerrada Ha golpeado Guardiola Figo en el despeje Roberto Carlos Que metió el balón Para Hierro Ha llegado al final Luis Enrique Sale Ronaldo Como una centella Continúa Ronaldo por la derecha Cuando está jugando Luis Enrique Se ha ido a la izquierda Ha tocado Luis Enrique Para Sergi Sergi hacia Figo Avanza Figo Ha dejado atrás a Mavisca Al balón intenta llegar Ronaldo No, al final ha despejado Roberto Carlos Ferrer No ha llegado Redondo Si lo ha hecho Luis Enrique Es Roberto Carlos El hombre que al final Acabó alojando la pelota En el interior de su portería El único gol Que se ha marcado hasta el momento Sedor Ha abierto Sedor Ahí está Zucker Se ha ido bien Zucker El balón para Sedor El remate Ha tocado en Couto Está impresionante La defensa del Barcelona Llegaba bien Sedor Ha tocado Couto Y hay de nuevo Corner para el Real Madrid De nuevo saque de esquina Minuto 27 De juego de la segunda parte Barcelona 1 Real Madrid 0 Tiene que marcar el Madrid Dos goles Esa es la renta que tiene ahora el Barça Para seguir adelante En competición Ha tocado Miljatovic El balón atrás Al final ha golpeado Figo Ronaldo Y Roberto Carlos Ha tocado Roberto Carlos Y en Tienda Díaz-Vegas Hubo falta Y Luis Enrique Alcorta, perdón Y Luis Enrique Mavisca se retiró del terreno de juego Ha entrado en su lugar Víctor Y será de nuevo Balón para el Barcelona Que va a realizar el cambio Se va a marchar Figo Se va Figo Entra en su lugar a Munique Que lleva el número 17 Ahí vemos Hemos visto a Munique Cuando ha entrado en el terreno de juego Sustituyendo a Figo A Munique que ha sido titular En los últimos partidos del Barcelona Roberto Carlos Pero hay falta Falta a favor del Real Madrid Va a poner la pelota en el juego Roberto Carlos Por su actitud Despliegue físico Poco herido Ya que suyo ha sido el toque de balón Ronaldo ahí había disparado Después de estrellar la pelota en el poste En una posición muy forzada El balón de Ronaldo no iba dentro Pero en su intento por despejar Roberto Carlos acabó alojando la portería dentro Eso sucedió a los 24 minutos de juego De la segunda parte Vence el Barça 1-0 14 minutos para llegar al final Dos veces había estrellado Una vez anterior había estrellado la pelota en el poste Ronaldo Esta era la segunda Recogió el rechace para al final conseguir el gol Ahora ha habido falta de Hierro Y tarjeta Roja Tarjeta roja para Hierro Se le complica el partido sobremanera al Madrid Tarjeta roja para Fernando Hierro El Madrid se queda con 10 Y la empresa ya comienza a tener visos De un triunfo épico Ahí está Hierro Protestando a Díaz Vega Tarjeta roja Le ha mostrado la cartulina roja directa a Díaz Vega Zucker que retira a Hierro del campo El Madrid se queda con 10 El Madrid se queda con 10 Ahí tenemos de nuevo el salto con Pizzi El público aplaude a Fernando Hierro Pero a 13 minutos del final del encuentro Y perdiendo por un gol a cero El Real Madrid se queda con 10 en el campo Real Madrid que está perdiendo en el Bernabéu Por primera vez en lo que llevamos de temporada Y es curioso que el Barça Hasta ahora le ha derrotado Fuera por primera vez En el partido de ida Y también aquí en el encuentro devuelto En el eliminatorio Donde por lo que respecta al marcador El Barça domina amplia y claramente Ahí ha tocado Víctor Que le ha hecho falta a Munique Ahora el partido se le ha puesto Realmente complicado al Madrid Tras la tarjeta roja-hierro Va a ordenar otro cambio Capelo Probablemente entre Fernando Sanz en el campo Roberto Carlos en el salto Con Luis Enrique Ha llegado Iner Antes que jugar Antonio Pizzi Es Víctor el que ha jugado con Miljatovic No le salió el taconazo a Miljatovic El balón para Víctor Por delante está Miljatovic Continúa Víctor Le estaba pidiendo Raúl por la izquierda Sin embargo Miljatovic ha jugado con Zucker Continúa Zucker Se metió Zucker Penalti Penalti a favor del Real Madrid Cayó Zucker La entrada es de Blanc Y Díaz Vega ha señalado penalti A favor del Real Madrid Ahí vemos a Ferrer hablando con el colegiado También está Luis Enrique También Guardiola Pero Díaz Vega Ha pintado penalti a favor del Madrid En la acción personal de Zucker Que se ha tirado Vamos a verlo otra vez Porque Zucker yo creo que se va tirando Antes de llegar a impactar en el pie de Blanc Ahí es donde efectivamente existe un contacto Pero da la impresión de que Zucker Se va tirando por el camino En fin, la jugada tendrá su polémica Sobre todo Según el desarrollo del penalti Y también del resto del marcador Penalti a favor del Real Madrid Momento clave de la eliminatoria Con el marcador 1-0 para el Barcelona Minuto 34 de juego El remate gol Gol de Zucker Empata el partido Real Madrid A los 34 minutos de juego Y 11 para llegar al final del partido Empata Zucker El Madrid vuelve a estar a un gol De clasificarse para cuartos de final Pero atención Que está con 10 sobre el campo Por la expulsión De Fernando Hierro Penalti que Díaz Vega ha señalado De Blanc a Zucker Y el propio Zucker Ha transformado en el 1-1 Esto a los 34 minutos de juego De la segunda parte Cuando se va a producir el cambio en el Madrid El gol de Zucker Y tenemos el lanzamiento con la pierna izquierda Que es la suya Debido a un cambio en el Madrid Este que ha entrado Fernando Sán Parece que el que se ha ido es Secretario Ahí está Luis Enrique El partido va a vivir momentos Impresionantes Momentos tremendos de emoción Y de lucha Y de incertidumbre De aquí al final El Barça sigue teniendo ventaja Pero esa es la que intenta Contrarrestar el Madrid Con 1-1 sobre el campo Si se ha ido secretario Ha entrado en su lugar Fernando Sán Vuelve a reforzar El centro de la saga Fabio Capello El partido toma tintes Coperos Con un penalti muy polémico Pitado por Díaz Vega Una expulsión de Fernando Hierro Y este último cambio En el Madrid Se marchó secretario Y ha entrado en su lugar Fernando Sán En el centro de la saga Del Madrid 9 minutos Para llegar a la conclusión Del partido Es Víctor Que se ha ido ahora Hacia el lado derecho Casi como lateral Cuando juega 6-2 con Raúl Quería meter la pelota Raúl Se puede encontrar de nuevo La pelota El jugador del Madrid Al final ha despejado Sergi Ahí el que intenta llegar Es Fernando Sán Pero lo ha hecho antes Muy bien a Munique Continúa Munique Con Redondo Quitado falta Díaz Vega Y además tarjeta Tarjeta amarilla Para Fernando Redondo Nueva cartulina amarilla Para un jugador del Madrid Ahora lo ha visto Redondo Estamos en el minuto 37 Se cumple en este instante 8 para el final Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 1 Marcó Zucker de penalti Y vuelto a marcar Zucker Que ya le ha hecho Desde que lleva en España Que lleva 6 años 7 goles al Barcelona 4 con el Sevilla 3 con el Real Madrid Va a entrar en el campo Nadal Posible que ahora Retira un delantero Bobby Robson Vamos a ver Vamos a ver Porque el juego está parado Se tiene que marchar Pizzi Pero con muy poquitas interrupciones En la primera parte Prolongó bastante El colegiado Asturiano Díaz Vega Vamos a ver Que hace en este segundo tiempo Porque ahora sí Que los minutos que él prolongue Pueden ser angustiosos Para unos y otros Se va Pizzi Entra en su lugar Nadal Intenta reforzar Sus pasas defensivas Bobby Robson Que tiene este marcador De empate a uno Y a su equipo Clasificado Entra Nadal Cuando ya han sacado la falta Los hombres del Barça Es Luis Enrique Que está Cidiendo el balón Ronaldo Perdió Luis Enrique Ante Fernando Sanz Juega Roberto Carlos Ha cortado Guardiola Quería combinar Roberto Carlos Con Villatovic Sigue Guardiola Frente a él Fernando Sanz Ha tocado la pelota En Guardiola Será saque de Banda para el Real Madrid Al lanzamiento Roberto Carlos Ni un solo segundo Que perder para los madridistas El Barça mirando el reloj Es Seidor Sigue Seidor El balón muy fuerte No va a llegar Millatovic Y será saque de puerta Coloca la pelota Millatovic Minuto 38 de juego Del segundo tiempo Intensísimo final de partido En el Estadio Santiago Bernabéu Encuentro de vuelta De los octavos de final De la Copa del Rey Barcelona 1 Real Madrid 1 Con otro gol El Madrid estaría adelante En competición Con este marcador El que está clasificado Es el Barcelona Ha tocado Vítor Bahía El balón para Ronaldo Había saltado Popescu Con mucha fuerza Pero Ahora se anticiparon a Ronaldo Juega Roberto Carlos El balón largo de Roberto Carlos Para el autor del gol del empate Zuccher Ha jugado Zuccher con Alcorta Alcorta para Seidor Abre Seidor Para Roberto Carlos Que ya ha tenido pocas oportunidades De explotar su velocidad Por la banda izquierda Redondo Seidor Está esperando el balón Raúl Al que sale a Munique A marcar Ahí está Raúl Frente a Munique Metió el balón Raúl Para Víctor El centro de Víctor Intenta llegar Millatovic Será saque de puerta Aplauden Millatovic Que va a ser el que coloque la pelota Para que Saque de puerta Víctor Bahía Minuto 40 en este instante 40 minutos de juego Del segundo tiempo El marcador 1-1 Preparado para sacar de puerta Víctor Bahía Golpeó Víctor Bahía Al salto Fernando Sanz Puede llegar Ronaldo Que se ha encontrado el balón El rechace Balón peligrosísimo Continúa Ronaldo Se encuentra con todos los rechaces Ronaldo El centro Y al final Va a sacar el balón La defensa del Madrid Sacado el balón Víctor Que estaba ahí En posiciones defensivas Es redondo Estaba Ronaldo solo Pero No le basta a nadie más Para crear peligro A Ronaldo Cuando juega Seidorf Seidorf tiene delante a Munique Metió el balón muy fuerte Seidorf Está fallando en el último pase Ahora el jugador holandés Y será saque de puerta Saque de puerta Para el Barcelona Con Víctor Bahía Moviendo lentamente el balón Momento emocionante Sin duda De la eliminatoria Se cumple el minuto 41 De juego Barcelona 1 Real Madrid 1 Aquí en el Bernabéu Ha tocado al corta Es de nuevo Seidorf Sigue Seidorf Ha perdido al final El balón Juega a Munique A Munique para Sergi Está pidiendo Ronaldo Es horrible que Seidorf Esté cansadísimo ya De ahí esas imprecisiones En este último tramo del partido Probablemente cuando más Lo necesita ahora el Madrid Pero es que el Cansancio es muy difícil de superar Ha tocado Plan El balón para Roberto Carlos No ha llegado redondo Si lo hizo Guardiola Aunque le ha entregado a San San con el Real Madrid Que ya tuvieron incidentes al principio El balón muy cerrado Ha despejado Seidorf A Munique El remate de Munique Otra vez la pelota Para Nadal El centro de Nadal Es Couto El que ha rematado El balón de Couto Ilner Al final atrapó Ilner Ha atrapado al final La pelota Ilner Que pedía cesión La oportunidad ha sido Para el Barcelona Con este remate De Fernando Couto Cuando intenta salir el Madrid Dos minutos Para llegar al final Del partido Seidorf Quería combinar Seidorf con Villatovic Ha llegado antes Luis Enrique Guardiola Guardiola Para Couto Falta Falta en la entrada De Fernando Sanz Ahora Tarjeta amarilla Para Fernando Sanz También Se queda en el suelo Luis Enrique Y los jugadores del Barcelona Intentan que Entren las asistencias Para arañar Algunos segundos Minuto 43 Tarjeta amarilla También para Fernando Sanz Balón para el Barça Estamos viendo ahí La última jugada De ataque del partido En la que intentaba Intentaba rematar Couto Por las buenas O por las malas Incluso con Ilner Cuando había atrapado el balón Es de nuevo Couto El que ha retrasado La pelota Juega Luis Enrique El Barça Un minuto Del tiempo reglamentado De lograr la clasificación Para los cuartos de final En este choque De auténticos casos pesados Y de dejar fuera al Madrid Ha recibido el balón Ronaldo Ronaldo y Redondo Para llegar al final Roberto Carlos Levantó la pelota Roberto Carlos Ha tocado Blanc Blanc para Nadal Madrid intenta llegar ahora ya Derrochando las Pocas energías físicas Que le quedan Cuando juega Giovanni El balón en poder de Giovanni Avanza Ronaldo Fuera de juego de Amunique Fuera de juego de Amunique Va a sacar la pelota Víctor Víctor para Zaydor Se va a cumplir el minuto 45 De juego de la segunda parte Empate a uno El Madrid busca el gol Que le dé la clasificación Raúl Intentaba combinar Raúl Ha habido falta De Amunique Falta de Amunique Tarjeta amarilla Las cartulinas son ahora El denominador común Del encuentro Falta a favor del Madrid Ahí vemos la acción De Amunique Sobre Raúl Va a poner la pelota En el juego Zaydor Se cumple el minuto 45 No se mueve un alma Del Santiago Bernabéu Va a poner la pelota En el juego Zaydor Vemos a Millato También está el corta Zucker Golpeó al final Zaydor Al remate Al corta Pero ha llegado Una posición muy forzada Y el balón Se marchó fuera Ahí vemos el banquillo Blaugrana Los nervios en ambos Banquillos Sobre todo en las filas Del Barça Que piden ya el final El final del partido En el Bernabéu Va a poner la pelota En el juego Vítor Bahía Y Díaz Vega Que le va a mostrar Carjeta Por pérdida de tiempo Tarjeta amarilla Para Vítor Bahía Otra cartulina más El Madrid jugando Con 10 Por la expulsión De Fernando Hierro En los Últimos 12 minutos De juego Expulsado Fernando Hierro Con una roja directa Por protestar A Díaz Vega Después de una acción Con Pizzi Le mostró la cartulina roja El colegiado Asturiano El Madrid está con 10 Con 10 ha logrado Schuker Marcar el tanto Del empate Pero ahora estamos En lo que quiera añadir El colegiado Asturiano Porque ya se cumplió El minuto 45 Es Alcorta Levanta el balón Alcorta Es Blanc Está impresionante Blanc En defensa Ahora Volvió a superar Raúl El balón de Idner Idner para Alcorta Piden el balón Arriba Los hombres del Madrid Alcorta Para Fernando Sanz Que levanta la pelota Ha llegado Miljatovic Miljatovic La oportunidad del Madrid Intentaba entrar Raúl Al final El que va a combinar Es Seidorf Seidorf Perseguido por Sergi Sigue Seidorf Que ha jugado con Víctor Víctor Seidorf El centro lo ha sacado Couto Miljatovic Ha caído Miljatovic Pedía falta Al jugador Montenegrino Sin embargo indica Díaz Vega Que siga el juego Roberto Carlos Ha tocado Roberto Carlos Para Schuker Schuker y Luis Enrique Sigue Luis Enrique Ha dejado atrás Al final Muy bien a Schuker Le hizo un caño Luis Enrique a Schuker Ahora ahí está Ronaldo Ha estrellado la pelota Ronaldo En el cuerpo de Fernando Sanz Se cumple el minuto 47 De juego Dice Guardiola Que adelanta en posiciones Los hombres de la defensa Del FC Barcelona El Barça a punto De lograr la clasificación Minuto 47 Empate a uno En la ida El marcador favorable Para los Blaugrana Por 3 a 2 Ha tocado Giovanni Para Luis Enrique Cortor sin embargo Redondo Hasta el final Va a luchar el Madrid Ahora Redondo Con Miljatovic Ha vuelto a llegar Redondo Y se acabó Final del partido En el estadio Santiago Bernabéu El Barcelona Clasificado Para los cuartos De final De la Copa del Rey Clasificado El Barcelona Que ha logrado aquí El tanto del empate Después de Ha logrado aquí El empate a uno Después de haber ganado En la ida Por 3 goles a 2 Primera victoria psicológica Importante para el Barça En la temporada En este duelo personal Que va a tener con el Madrid Durante todo el año Final del encuentro Marcó el primer gol Roberto Carlos En su portería Para el Barça En un envío de Ronaldo Empató Sucar De penalti El Madrid Fuera de la competición Se acabó el partido Esto a vos señores Gracias por la atención prestada En la espera De que hayan disfrutado Del espectáculo Con la alegría De los jugadores Del Barcelona Nos despedimos Desde Madrid Muy buenas noches ¡Gracias!